Mami, antes yo te quería, pero ya no El tiempo pasó y el amor cambió Por eso yo, tengo una baby nueva No me peleas y no me celas Me enamoré de la Glock, me enamoré de la Glock Se ve esa esquina conmigo, nunca me deja solo Me enamoré de la Glock, me enamoré de la Glock Antes yo tenía una, ahora tengo dos Me enamoré de mi puta, la que nunca me suelta Sé quien se cruce la línea, te deja tirado en la brega No se la presto a nadie, ella tampoco se deja Se ve que anda conmigo, se pone bien satis, se pone bien suelta Y par de peine respuestas, sé que tiene que ser presta Ella siempre está dispuesta, le cabo como una chiveta Como si le hicieran las tetas, ahora sigue esta cueca Esperando que alguien resbala y deja de estirado, disqueando la acera Me enamoré de la Glock, me enamoré de la Glock Se ve esa esquina conmigo, nunca me deja solo Me enamoré de la Glock, yo me enamoré de mi Glock Antes yo tenía una, ahora tengo dos Estoy enchulado de mi cuero, le digo así porque quiero Ella es chiquita pero suena por el canto entero Con mi negra yo cuanto no quiero, te metes con ella te sueno Y si un día nos vemos, ella te tira primero Ella te suena primero, ella destona primero Ella te manda pa'l hospital, todo lleno de agujeros Aunque termine en una celda, tu papá en la tumba recuerda Tú vas a morir de mi herma, aquí la vida no es eterna Tanto amor me deja en shock Mucho gusto le presento a mi novia, se llama Glock Me enamoré de la Glock, me enamoré de la Glock Se ve esa esquina conmigo, nunca me deja solo Me enamoré de la Glock, yo me enamoré de mi Glock Antes yo tenía una, ahora tengo dos Once again De la Jeezy, homie Cowabonga Slow Masacre Orson, baby De la Jeezy, homie Urba y Rome Los Evo's Jedi Slow Factory Masacre Musical Los Deños de la Calle This little Jeezy Okay Hello Uh-huh